Perdóname mi vida, perdona que sea necio Quiero que comprendas que necesito un beso Acércate a mi lado, estrechame en tus brazos Quiero endulzar mi boca con la miel en tus labios Yo quiero estar contigo, estoy desesperado No sé lo que te pasa, que no te has resignado Mis ojos se han nublado, mis lágrimas rodando Mi corazón sangrando y el dolor me está matando Yo quiero estar contigo, estoy desesperado No sé lo que te pasa, que no te has resignado Mis ojos se han nublado, mis lágrimas rodando Mi corazón sangrando y el dolor me está matando Mi corazón sangrando y el dolor me está matando